Desde mañana, 5 UPZ de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy entrarán en cuarentena estricta obligatoria, lo que significa que durante 14 días habrá restricciones, entre esas, la suspensión de la reactivación económica. Se cierra el comercio, no hay obras, no hay industria, la mayoría de la gente se queda en casa, solamente sale a los temas esenciales de abastecimiento, de salud, de cuidado. Si usted vive en uno de los 135 barrios de la UPZ Ismael Perdomo, Gran Britalia, Las Margaritas, Bosa Occidental o Jerusalén, no puede salir a trabajar si no está dentro de las excepciones. Además, sólo podrá movilizarse entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche en los siguientes casos. Abastecimiento, servicios médicos de urgencia, cuidado de personas mayores o niños, motivos de fuerza mayor. Son 14 días de cuidado, no es que los encerramos y los dejamos allá aislados, no, al contrario, es cuando más presentes estamos y más apoyo y cuidado damos. Entregamos mercados puerta a puerta, además de hacer transferencia adicional a las dos que ya hemos hecho, junto con ingresos solidarios del gobierno nacional. Durante el aislamiento, la administración local aumentará el testeo masivo. Si nosotros necesitamos un policía para que nos diga que nos tenemos que cuidar, ya nos morimos. Esto no es de policía. El consumo de alcohol también queda prohibido y se suma a las medidas que estarán vigentes por ahora hasta el próximo 14 de julio.